¡Gol! 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 ¡Del Madrid, del Madrid, del Madrid! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Karin Benzema! Tal para el gato, otra vez el gato. Se va el gato, el quiebro a la izquierda, a la derecha. ¡Magnífico dispara! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Ronronea! ¡Ronronea el gato! ¡Ronronea el gato! ¡Oh, oh, oh! ¡Lo que acaba de hacerlo un gato! ¡Lo que acaba de hacer Karim! ¡Recibiendo la pelota dentro del área! ¡El quiebro a la izquierda, el quiebro a la derecha! ¡Sale por dentro, sale por fuera! ¡Se hace sitio! ¡No sabemos por donde sale! ¡Pero sale el gato! ¡Se lleva el gatito a la pelotita! ¡Emboca portería! ¡Y golpea con violencia el fondo de la meta de Sergio Álvarez! ¡Miau, miau, miau! ¡Ahí va Don Gato! ¡Vaya noche de ronroneo! ¡Embalaídos! ¡Marca Benzema! ¡Otro gol marca de la casa! ¡Otro gol de calidad! ¡Otro gol de clase! ¡Segundo embalaídos! ¡Gol de Benzema! ¡Embalaídos! ¡Real Madrid 2! ¡Celta 0! ¡Situando la pelota, el penalti claro de Junca! ¡Sove Odriozola y el penalti que va a lanzar Sergio Ramos con 1-2 en el marcador! ¡Embalaídos en el 37 de juego! ¡Preparado el capitán, el de Camas! ¡Ahí va con la mochila! ¡Ahí va! ¡Para el golpeo! ¡Pierna derecha! ¡Parenka! 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 ¡Gol! 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 ¡Del Madrid! ¡Del Madrid! ¡Del Madrid! ¡Ramos y su mochila! ¡Parenka embalaídos! ¡Gol! ¡Gol de la mano de Setelen.e! ¡Ceballos! ¡Ceballos para frontal! ¡Dispara Ceballos! ¡Gol! 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 ¡Vamos Dani! ¡Vamos Dani! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¿De quién? ¡Ceballos! 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 ¡Del Madrid! Si me das a elegir Entre tú y la riqueza Con esa grandeza Que lleva consigo Ay amor Me quedo contigo